Lo planté el 18 de julio del 72, y ya mide más de 50 metros del arbolito. Y ahí va jalando, ahí va jalando. Y aquí a julio, del año que viene, va a cumplir 50 años para el 22 de julio. Y ahí va, está muy bonito. Han venido periodistas a verlo de tres naciones. Brasil, Rusia y Inglaterra. Ahí me lo regalaron, cuando plantaron en la plaza, me lo regalaron y yo lo puse ahí. Pero lo fui educando desde recién plantado, lo fui educando a mi gusto. Yo le iba dando la figura, porque aquí no puede estar muy alto por los alambres de la luz. Pero ahí va jalando, cada año crece más o menos un metro para los dos lados. Cada año lo miramos muy adornado con sus luces que lucen. Pues ahora sí que mucha edad, tío Mingo. Sí, tiene como 35 mil bocitos. Como 35 mil bocitos. Agarra ahí como está ahorita. Pues algo que les desea a todos esta Navidad, que ya está a tan solo unas horas, tío Mingo. Les desea una bonita Navidad. Navidad. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.